anteriormente en latinoamérica se dan los golpes de estado por parte de los militares para sacar a un dictador para lograr un cambio real en un país últimamente en países como en colombia en la época del plebiscito del año 2016 ahora como lo estamos viendo en bolivia los militares en asocio con los civiles con los religiosos están interviniendo para modificar el status quo en sus países como en bolivia que las fuerzas armadas de como un acuerdo con todos estos civiles cansados del éxito rotundo que había tenido debo en los últimos 13 años y de ese gran poderío que había tomado evo en el campo económico con todas las conexiones que tenía no solamente en latinoamérica y en todo el mundo con respecto al tema por ejemplo de los hidrocarburos el famoso tema del litio los civiles vieron como gran oportunidad el poder aliarse con la iglesia con los religiosos y con los militares para crear este golpe de estado que ocurrió en bolivia recientemente pero lo más angustioso y peligroso que estamos viendo en bolivia es como las actuales fuerzas armadas están apoyando vehementemente a una interina que no solamente llegó para conciliar para pacificar un país para crear elecciones de transición elecciones libres sino que ha llegado a darle carta blanca a sus militares a eximir los de obligaciones penales a entregarles el control del orden público a proteger la jerarquía de la iglesia en bolivia porque con janín añés volvió dios a bolivia porque según ella los indígenas con sus ritos con sus símbolos con sus ritos satánicos no hacían más que alejar a bolivia de dios y la vimos el día de exposición con esa biblia en sus manos y vimos a muchos miembros de la fuerza pública de los policías con imágenes de cristo saliendo a marchar porque dios volvió a bolivia y porque dios es quien debe mandar en bolivia y janín está con dios y las fuerzas armadas con este tema como lo hicieron en colombia en la época del plebiscito 2016 que muy claramente antes de esta votación de este plebiscito la consigna era que no nos metieron el tema de la ideología de género porque dios no figura en este en este acuerdo sacaron a dios de este acuerdo y por eso él no ganó porque estaban sacando a dios del acuerdo porque estos indígenas habían sacado a dios de bolivia y las fuerzas armadas caso puesto en eeuu que trump es el que manda y allá como dice el embajador de colombia en washington ya no hay departamento de estado se hacen lo que le dé la gana a trump pero las fuerzas armadas en eeuu tienen una posición muy diferente a las de muchas fuerzas armadas en latinoamérica tienen su independencia y han monopolizado el manejo de las armas hacia una única función que la protección del país y de la libertad de sus ciudadanos no como lo están haciendo estos militares en bolivia no como pretende el presidente colombiano aliarse de esta forma con los militares en colombia para lograr sus fines es hora de que los militares en latinoamérica cumplan su función para la cual fueron instituidos y que entiendan que siempre haber esa independencia entre los políticos la religión la milicia y los ciudadanos no pueden lograrse estas alianzas que lo que hacen como están haciendo en bolivia es proteger a un interinato culpable de las últimas 34 muertes en bolivia como podría dios no lo quiera en colombia que esta alianza entre el gobierno y los militares en colombia y los policías pudiese llegar a algo similar como lo que está ocurriendo en bolivia que iba a la independencia y la libertad que iba esa separación de poderes y que el pueblo boliviano y sobre todo quienes votaron por evo morales sepan y entiendan que todavía el presidente de bolivia está vivo y es y sigue siendo mandatario de bolivia hasta el próximo año enero 22 del año 2020 y por mucho que quieran que méxico saque a ego de su país y se lo entregue en bandeja de plata a janin añés jamás lo haría porque nunca le han aceptado la renuncia en la asamblea legislativa a ego porque nunca ha sido demostrado de que este golpe de estado no ocurrió y porque evo morales ha sido y seguirá siendo el hombre que más ha defendido los intereses de las mayorías de los bolivianos de estos indígenas que tienen derecho a tener sus símbolos y sus ritos sagrados y que países como colombia perú brasil argentina salvador honduras todos los países latinoamericanos deben ser conscientes de que esta injerencia por parte de las fuerzas armadas en los intereses de nuestros conciudadanos hasta el punto de involucrarse como lo están haciendo en bolivia un país que es laico un país que merece tener unos militares que respeten la constitución y lo que más miedo da en este momento es como otros países del mundo no solamente se quedan callados sordos mudos sino que aceptan que lo que está ocurriendo en este momento en bolivia es justo y es ético por este canal próximamente tengan todos un feliz día y y y